La patria de Don Diego Echavarría Misas a quien ya había entregado su corazón y su vida. La patria de Don Diego Echavarría Misas Muchas gracias por todas esas donaciones, pero les cuento que no todas van a llegar a donde tienen que llegar. ¿Dicta? ¿Qué? Yo el día que me muera quiero haber regalado hasta la última blusa. Mañana muy temprano nos vamos a ir para la parte alta de Itagüí. Es que a las 12 del día me van a llegar 100 mercados que encargué ahí a Dita Aires. Y también me van a llegar como una docena de camisetas y pantalones que encargué para los niños. ¿Ustedes qué han hecho? ¿Qué tienen? Tengo 25 pares de zapatos para regalar la fundación. Pero más se enamoró de la gente de Medellín, de los más vulnerables. Por eso, en Más Allá del Tiempo, hay un nicho especial para la extranjera más bondadosa que ha llegado a nuestra nación. En Dita Aires, hoy estadio de fútbol, fue su primera residencia, nombre que Don Diego puso a la propiedad en honor a su esposa, Dita. ¿Ya te saliste con la tuya y te trajiste a esa mona tan linda de Alemania? Tranquilo, nadie te la va a robar. ¿Y qué hago? ¿Qué hago si estoy disfrutando mi vida cada vez más, mi amor? Y eso de traérmela, es para que vos te des cuenta ahora que te vayas por allá lejos, que los colombianos tenemos sabrosura. Todavía hay una gente por allá que no entiende cómo es que mamá salió de Europa. ¿Así? ¿Y cómo quién es? ¿Pretendientes? ¿Quién es? ¿Quién es contar, contar, contar? Ay, papá, no, vélvete serio. Gente cercana, que no entiende cómo es que mamá terminó en el trópico y tan chiquita que estaba. Y encima de todo, quedarse. Nacida en Alemania Central el 18 de agosto de 1910, Benedicta Zurniden se trasladó a Medellín, la hermosa ciudad que por décadas se convirtió en su segunda patria. Siempre fue la mejor amiga de los más necesitados. Una mujer capaz de seguir amando a su prójimo, a pesar de los inclementes golpes que le asestó la vida. Bueno, por lo menos vamos a estar tú y yo, don Diego. Pero este país todavía tiene tanta pobreza y tanta miseria y tanta ignorancia que me acuerda de la gran guerra en Europa. Pero tenemos varias fundaciones que mandan ayuda a toda la región. Sí, yo sé que eso lo hacemos. No será más bien que vos estás pensando por ahí cositas, como otra lunita de miel en el Magdalena. Ay, don Diego. Eso sería la luna de miel número qué. Ah, no, yo no sé. Yo ya no me acuerdo cuántas son. Yo perdí la cuenta, pero vamos a ajustar una más. Ah, es que la niña viaja mañana temprano. Mi solda se va. Itch libid itch, Benedicta. Y yo también te amo, Diego Chavarría Mises. Vita, ¿y suele estar tan feliz como deberíamos estarlo nosotros? Yo sé que las despedidas son tristes, pero en este caso es muy constructivo. Poder hablar con la niña. Pero después de la luna de miel. Duh, 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 duh. Está bien, vos me decís tonto solo por querer contemplarte. Ay, no, no me digas esa palabra, esa palabra no. Como dijo el mariscal MacArthur cuando iba a empezar a terminar con la guerra, él dijo, volveré. Ya ve. Ay, mi niña. Volveré, le dijo a su esposo, cómo volvió tantas veces a Itagüí y a cuánto lugar visitaba para ayudar. Sus obras no eran flor de un día. Tres meses antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, anticipó, tal vez, alguna celebración fundando la Biblioteca de Itagüí el 13 de mayo de 1945, donde permanecía con su esposo y compartían con todos los lectores. La Segunda Guerra Mundial La Segunda Guerra Mundial ¿Tú crees que podría enamorarme de un norteamericano? ¿Hay algo que me quieres decir? No, solo siento... tantas cosas extrañas. Eso es normal, hija. ¿Tú estás acostumbrada a que viajemos los tres? ¿Tienes miedo? ¿Tú? No me hagas caso, ¿sí? Es una bobada. Yo salí de mi país a los 24 años y fue muy difícil. Más de lo que creyeron muchas personas, inclusive tu padre. ¿Un secreto? Hay momentos en la historia misma de la humanidad en que es difícil amar. Por eso tu padre no podía enterarse. Lo que faltaba, más nazis. ¡Respeten a la señoradita! Que no respete a ella, que se vaya para donde esos monstruos. ¡Aquí hay muchos monstruos también! A ver, ¿quién puede juzgar a quién? Déjelos. Yo ya le dije que hay personas de toda la naturaleza. Vea, uno no puede responder por los errores ajenos, pero lo que sí puede cambiar son los malos ajenos. Así sean pocos, pero tratar de cambiarlos. Y yo lo voy a hacer mientras la historia me lo permita. ¿Y has soportado todo eso desde que llegaste? Nunca fue fácil, Mindhater. Si tu padre se hubiera enterado, me hubiera llevado al otro lado del mundo. Y sí, los dos lo escuchamos. Pero tú estabas embarazada. De eso solo se aprende algo, Isola. La venganza y el rencor solo nos llevan al dolor. Y las personas que de alguna manera hemos hecho daño, siempre se nos ha dado una segunda oportunidad. Lo otro sería llenarnos de odio. Y eso no cabe en la vida de ningún ser humano. De ninguno. Y ya no te podías devolver. Ah, no, no podía. ¿Por ti? Y por Diego. Tú te vas por lo que amas. Lucha por tus sueños. No los vas a perder nunca. Enamórate de quien quieras. Siempre y cuando sea un hombre que ame a sus semejantes. Sí, mamá. Mindhater. Vas a estar bien. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Tú estabas? No. Tú sabes que a mí me arden tanto los ojos. Por lo claros. Tú a mí no me puedes mentir, Diego Echavarría. ¿Qué es lo que tanto estás tratando de esconder? Mostrá. A ver. ¿Qué es lo que estás escondiendo? ¿Qué es esto? ¿Una carta? No, no, no es una carta. Eso es un poema. Que tú escribiste antes de que mi princesa naciera. No te preocupes. Vamos a ir a verlo. Catorce años esperé para disfrutar de una dicha inmensa, divina. Algo que ya no esperaba. Ya casi veía yo la luz de la tierra. Catorce años rondaste nuestras vidas. Y hoy, por fin, te acogeremos con amor infinito. El padre, un tipo fuerte, emprendedor, perfecta mezcla de español y americano. Yo, alemana, de caballería ancestral con forma de pensar y personalidad serena. ¿Por qué los muchachos se tienen que ir del país para estudiar? Vita, vos que tenés en mí. ¿Qué más vas a ir? Apoyar e impulsar la educación para los jóvenes. Querida mamá mía, tengo mucho por contarte, pero es muy difícil por carta. Me gastaría como 50 páginas haciéndolo. Han pasado muchas cosas. Sigo cambiando y aprendiendo. Viajé a Puerto Rico a visitar a mi amiga Edna. Y también aprendí mucho. ¿Recuerdas el 31 de diciembre? Esa misma noche supe que sería el año más importante de toda mi vida. Y también que no debía preocuparlos. Alguna dificultad para hablar. Ese hormigueo en los pies. La misma Isolda pudo pensar que eran nervios por separarse de quienes sencillamente la idolatraban. Nada parecía tener conexión con aquella leve afección respiratoria que la acompañó desde niña. Regresó a Estados Unidos y se agravó. Siguió sin preocupar a sus padres. Isolda Echavarría Surniden murió el 1 de abril de 1967 a los 19 años por el síndrome de Guillain-Barré. Me enteré que los estuvieron llamando de ese hospital de por allá. No se pudieron comunicar. De Isolda solo se hablará con la fundación que llevará su nombre. Y que apoyará la educación. El colegio alemán que también fundaremos en su memoria. Trabajemos. No sería una ni dos veces las que escucharon tocar el piano y solta. Otras veces fue el violín. O hasta los sutiles trazos de un pincel llegaron a escuchar los amorosos padres. ¿Quiere que apoyamos el arte y la música también? Siempre lo hemos hecho. Pero tenemos que hacer más, don Diego. Hay que traer el método Waldorf. Hay que implementarlo. Es importante. Dita, Dita. Tú sabes que no tenemos ese tipo de profesores. Pues los traemos. Si quiere, vendemos los cuadros. Si quiere, yo vendo mis joyas. Podemos, no sé, regalar un carro. Podemos hacer cualquier cosa. Hacemos una venta con toda la casa. Amor, hace dos minutos te dije que contaras conmigo para lo que fuera. Yo a veces siento que no hago nada. Podiendo hacer tanto. Descansemos. Recuerda que mañana tenemos el concierto de la filarmónica en honor a Isolda. Yo a veces me concentro y la escucho. A mi solda. La escucho. Y no solo el colegio alemán se hizo realidad en 1969. Sin número de obras de beneficencia, se sumaban diariamente a la vida de doña Dita. Aún, a pesar del rechazo social que por su origen germano se repitió en ocasiones, cada vez menos por fortuna. La historia le estaba dando aquella segunda oportunidad de reparar algún daño que nunca hizo. Fundó también la residencia Isolda Echavarría del barrio Pedregal, siempre con el apoyo y la compañía de su esposo. Y siguió luchando incansablemente por la educación, por sus semejantes colombianos que compartían y enriquecían su vida, a pesar de la trágica pérdida de Isolda. Pero el dolor no se ausentó del todo. Gracias por ver el video. Entonces, ¿que los niños no me van a faltar un solo día de la escuela porque yo ya los matriculé? Tranquila, doña Dita. Que yo los llevo a ellos. Así se arrastraba de las mismas orejas. No. ¿Cómo me va a decir eso? Que los va a agarrar de las orejas. No, no, no. Eso no es de verdad. Ellos son muy lindos y muy tranquilos. Doña Dita se convirtió en la esposa del primer secuestrado en Medellín. Fueron interminables días de sufrimiento. Se negoció el rescate, aún contra la voluntad de su esposo. Hasta que los plagiarios entregaron las coordenadas. Solo que allí encontraron el cadáver de Don Diego, varios días después de su asesinato. No cumplieron una sola palabra de lo que prometieron para devolverlo. ¿Cómo puede un ser humano robarse a otro y quitarle la vida? ¿Cómo? Yo lo cuido, mamá mía. Después de semejantes golpes, ¿tenía razón la ciudad? Aquella urbe que había aprendido a conocer uno de los seres humanos más especiales que pudo llegar a Colombia. Ay, Don Diego, yo siento que ya no puedo más. Me estoy derrumbando. ¿Será que yo soy culpable o responsable de lo que pasó en Alemania? Por eso me está pasando todo lo que me está pasando. Contésteme, Don Diego. ¿Aló? ¿Cómo? ¿Aló? ¿Qué? ¿Quién es? Ah, doña Adita. Yo creo que es su tierra porque no entiendo ni jota. ¿Aló? ¿Meina chvesta? ¿Mein chvesta? ¿La hermana? Hola. ¿La hermana? ¿Querés practicar el castellano? ¿Por qué no lo hiciste con María? Es que todavía te gusta confundirla. ¿Cómo se hace? Estoy bien. No, hermana, yo a ti no te puedo mentir Ellos eran mi inspiración Y yo no tengo señal de ellos Yo me derrumbo Y no sé qué hacer, qué debo hacer Porque yo creo que ellos esperan mucho de mí Susentac Tal vez ni la misma doñadita Supiera de que estaba hecha para resistir su nueva tragedia Pero sí sabía que sus dos seres queridos Solo podían apoyarla desde el cielo Sin embargo, creemos que necesitó recordar Aquella llamada del presidente a su esposo Para recordar también que no podía renunciar a su destino Como ser humano Su excelentísimo señor presidente, doctor Mariano Espina Pérez No creo que haya en este momento de nuestra historia Un colombiano que se merezca más que usted Don Diego Echavarría, nuestra honrosa Cruz de Boyacá Con todo el respeto que usted se merece, doctor Mariano Espina Pero debo no solamente renunciar a tan excelentísima distinción Sino decirle que usted está equivocado ¿Equivocado, don Diego? Sí, señor presidente En el mejor sentido de la palabra Porque es que yo no estoy haciendo nada diferente A lo que tiene que hacer un ser humano Dar de lo que le sobra A todo el que lo necesita Sí, señor presidente Claro que sí Muchas gracias A usted, muchas gracias Mataron a mi esposo Y Solda, mi más grande tesoro, murió Pero me prometió cuidar a su papá donde estuviera Por eso no es extraño que yo haya seguido Y siga en esta hermosa tierra colombiana Ya no tengo una fuente de inspiración, sino dos Ya no tengo solo mi fuerza, sino la de los tres Porque siempre fuimos uno solo Y en memoria de mi amado esposo Crearemos una academia musical para todos los jóvenes Se llamará primaria musical Diego Echavarría Misas También iniciaremos la reorganización De la Orquesta Sinfónica de Antioquia Yo creo que a los hombres que me arrebataron a mi esposo Solo les faltó educación Si se hubiesen preparado para una vida honesta Si hubiesen compartido el conocimiento con su prójimo Con su vecino Con su compañero de aula No tendrían que hacer tanto daño No tendrían que hacer tanto dan ruins No descansó un minuto hasta que en 1985 fundó el gran colegio Isolda Chavarría. Trajo y preparó profesores para implementar el fabuloso método Waldorf en nuestra educación. Murió en su natal Alemania porque únicamente dejó su Medellín del alma, de su corazón y de su vida, para irse a cuidar de su hermana enferma. Allí murió ella, Doña Rita, el 29 de diciembre de 1998, aliviada, dormida, tranquila y con el alma realmente en paz, después de regalar en vida hasta su última blusa.